Habitantes de los sectores afectados por las inundaciones agradecieron las ayudas de la Administración Unidos Podemos a través de la Secretaría de Salud de Villavicencio. Gracias a Dios, pues la Alcaldía de Villavicencio comenzó con su plan de mejoramiento de la calidad de vida de estas personas que lo perdieron todo. Estas actividades continuarán realizándose donde la comunidad lo requiera.